Son personas que huyen de la guerra y de la represión y que poco tiene que ver con el efecto llamada que repiten desde el gobierno de España. El año pasado 60 millones de personas huyeron de sus países. Esos son cuatro veces más en un año, 42.500 personas huyendo cada día, cada minuto. 30 personas se convierten en desplazados. Una cifra récord de refugiados que se debe sobre todo a la guerra en Siria, aunque actualmente hay 15 conflictos activos. En África, en Oriente Medio, en Asia, en Europa, de los 60 millones de desplazados, 11 son sirios. Esta guerra ha provocado la creación de uno de los mayores campamentos de refugiados del mundo. Hay un éxodo masivo hacia Turquía y Líbano. Los que huyen se han tenido incluso que zafar de los terroristas de ISIS. Y ante este drama, pues destacan las paupérrimas cifras en España de las 6.000 peticiones de asilos recibidas. Pues se han aprobado apenas 400, lo que representa menos de un 6,5%. El juego del escondite sirve de metáfora para esta historia de refugiados. Porque el verdadero hogar de Fatuma no es este asentamiento en Líbano. Su casa es el país con más refugiados del mundo. Casi cuatro millones de sirios ya han huido de su tierra por la guerra. No están preparados para la situación que viven todos los días. Querrían que fuera una situación transitoria rápida. En realidad llevan cuatro años. La vida de un refugiado es una lucha constante por la supervivencia. Para los sirios la salvación pasa por Líbano, Turquía y por supuesto Europa. Europa refleja una imagen donde se vive mejor. Siempre un refugiado va a buscar lo mejor para su familia. Buscar refugio en Europa no siempre es fácil. Casi la mitad de los inmigrantes que llegan a la valla de Melilla son refugiados. Su largo camino empezó en países en conflicto como Sudán, Camerún o Mali. Atavisan todo África, bien pagando mercenarios, bien pagando a personas que le van transportando hacia la valla poco a poco. Y se puede llevar un año y medio o más tiempo para llegar hasta la valla. Celebrar la victoria de llegar es solo el primer paso en la dura lucha para un refugiado. Uday es palestino, sueña con bombas porque vive en un campo de refugiados en su propio país. Más del 80% de la gente que vive en Gaza son refugiados. Huyeron de sus hogares el año 48, en el 67 y el mundo los ha olvidado ahí en esto que llaman Gaza. Porque los palestinos en Gaza sufren la peor pesadilla de un refugiado y de cualquier persona. Que tu propio hogar sea el peor lugar para refugiarte. Es el caos.